hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos siguiendo el capítulo número 2 de frombound así que acompáñenme a descubrir esta historia y la última vez nos quedamos escapando del asylum manicomio como le quieran decir este escapamos de él y entonces nos encontramos o vamos rumbo a encontrarnos con nuestro querido señor medianoche así que ahora sí vamos a comenzar esta partida capítulo 2 parte 1 síntomas de curiosidad y bueno chicos antes de comenzar el vídeo quiero invitarlos a suscribirse a mi canal para que lo apoyen simplemente suscríbete activa también la campanita y ya de esa forma me estás apoyando para rumbo mis 700 suscriptores así que ahora sí amigos vamos a continuar voy a subirle un poco al volumen ok aquí nos quedamos en el último episodio entonces ahora sí vamos a avanzar o qué es este sitio espero encontrar al señor medianoche pronto vamos a inspeccionar un poco en este lugar a ver qué nos encontramos querido tu brazo no está suerte que no está sangrando guau un piano suena antiguo un tío mío muy anciano intenta hacer sonar uno de estos vamos a checar por aquí quizás haya algo que nos encontremos tiene que estar bien tener un sitio tan acogedor pone jazz y no tengo ni idea de por qué vamos a ver si hay algo más por este lado señor medianoche estás ahí adentro creo que es todo me voy a tomar una píldora para ver si hay algo por aquí ya sabía yo que aquí tenía que ver algo bien impactado o se fue pensé que si iba a desaparecer o algo como dijo ahí o este instrumento es bonito bueno creo que aquí no hay nada creo que vamos a tener que avanzar un poquito más ahora sí vamos a ver qué hay más adelante ok no hay nada por aquí bueno al menos no marca que haya algo estamos en un bosque creo 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 que estamos en el bosque déjenme ver si por aquí está o una llave la curiosidad está maldita te maldecimos curiosidad o me gusta ser curiosa de otra manera como aprendería cosas qué sois vosotros sois muy curiosos qué es la pregunta acertada pero porque es más apropiada fácil no tengo tiempo de charlas señores quiero la llave sólo eso o pero esa llave no es nuestra seguro que tampoco tuya siempre viene bien una llave extra especialmente cuando dependes de algo no es asunto nuestro no te tenemos ningún afecto mi nombre es fran y soy una persona y vosotros interesante dinos más tengo un gato bueno tenía uno ahora está perdido tengo que encontrarle en serio sí en serio sí en serio y ahora por favor dame la llave mira persona fran vinimos del sur volando como siempre y uno de nosotros sintió curiosidad por esa llave y todos quedamos atrapados y debido a nuestro largo pelo no podemos soltarnos vamos a ayudarlo así que vosotros también sois curiosos puedo ayudar ayudarlos normalmente nos enredamos en árboles pero tenemos algo para arreglarlo un peine precioso para peinar nuestro pelo cada vez que quedamos atrapados vale entonces hacedlo hay un problema un ladrón robó el peine estamos atrapados para siempre si encuentras el ladrón y el peine tendrás tu llave trato sí pero qué aspecto tiene es una rata una sucia rata se llevó el peine para ser hermosa no pudimos hacer mucho así que si salió corriendo con el peine por favor encuentra y liberanos de la curiosidad espero que no se haya adentrado demasiado en el bosque la encontraré estaremos aquí esperando ok entonces vamos a avanzar para buscar a la rata a la rata para venir por nuestra llave oh mira nada más parece una hormiga una hormiguita wow este insecto es realmente grande wow eres una hormiga realmente grande quién anda ahí creo que está ciega oh disculpe señor es usted real siempre preguntas lo mismo siempre siempre qué quieres decir con siempre pues claro que soy real de dónde has salido tú me escapé del psiquiátrico pero por favor no se lo cuente a nadie no se lo contaré a nadie tranquila pero qué estás haciendo aquí mi gato está en alguna de estas partes en alguna parte de este lugar y tengo que encontrarle un gato dices sí señor un gato negro con grandes ojos amarillos el señor medianoche oh ya veo lo siento niña entonces no lo has visto suele pasar que el gato es comido masticado y tragado qué no me digan que se comieron a mi gato señor deje de decir tonterías de verdad que necesito encontrarle el gato negro que vino tras de mí mientras me apresuraba lo atrapé se lo di a mi escar escaracerdo jajaja ah es el de al lado jajaja mi escaracerdo tiene hambre el pobre no ha comido nada en días la época del arándano azul ya pasó y nos los comimos todos pare no se da cuenta el señor medianoche es el único que tengo ay no ya la está haciendo llorar eso no se vale por favor dígame que está bromeando oh pequeña no llores puedo cantarte algo si quieres y ahora qué hago usted no sabe cómo se siente el estar tan sola si ya lo sé soy el último que queda con vida deja que te ayude vale cómo podría usted ayudarme la digestión no es tan rápida quizás siga vivo dentro del escaracerdo qué puedo hacer yo algo como hacer vomitar al escaracerdo mata al escaracerdo es el único amigo que me queda pero necesito la carne no sé qué escoger pues bueno vamos a matar a su amigo el escaracerdo yo puedo hacerlo así hazlo puedes matarlo y yo Antonio el grande podré comerme la carne vámonos esto ya está poniendo muy intenso señor medianoche espera no te mueras te sacaré de ahí muy pronto oh cerdo te has comido a mi gato déjenme me tomo una píldora no hay nada por aquí no 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 hay nada por aquí vamos a volver a la normalidad y ahora sí vamos a seguir este avanzando porque realmente no sé tengo solamente mi mi crayola entonces no creo que necesite eso vamos para acá me encanta ese como ese ambiente de del juego así como en el bosque y todo así muy ok me voy a llevar esta hacha seré la guerrera salvadora de muchas cosas creo que sería todo déjenme tomar una píldora ok hemos encontrado algo aquí vamos a ver vamos fran ábrela un pozo podría intentar abrirlo y ver qué hay dentro yo también digo que si lo abras no puedo mover la tapa estás rascada vaya suerte la mía qué clase de pájaro eres tú parece un búho es eso es una entrada oh entrada es como cuando entras en un sitio supongo que sí jajaja pues quizás necesitemos el hacha ahí está qué fiasco aquí no hay ningún agujero toda mi fuerza concentrada para hacer algo innecesario y entonces pero ya lo sé o una pluma cosquillas cosquillas me la quedaré me gusta o quizás podemos usarla con el escaras el escarabajacer o como se llamaba vamos a volver déjenme ver déjenme ver tengo que usar ya sea que lo abra con la hacha o lo use la de ésta no pues no ha pasado nada ya lo asusté se fue ya lo asusté se fue oh ya le corré otra vez y ahora qué lo tengo que andar correteando alto ahí chiquitito ya te voy a abrir no nos deja no sé si lo tengo que abrir pobrecito solo corre 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 y ya atrás de él vamos a ver si le puedo hacer cosquillitas no entonces que si tengo que abrirlo no no tengo que abrirlo pobrecito me encanta cuando pasan ese tipo de sombras corriendo y todo eso no sé qué hacer la verdad amigos estoy un poco confundido otra vez ya me volví a confundir quizás algo aquí pueda llevarme algo de este lado me encantan las sombras que se aparecen no encuentro no encuentro este como la solución aquí pues no creo que esto tenga algo que ver no tampoco no vamos a avanzar y déjenme entrar aquí solamente que no creo parece que gritarle y empujarle no va a servir de nada señor levántese por favor cuéntenme a ver si puedo usar cosquillas cosquillas ah el peligro es enorme enorme jajaja despierte creo que el escaracerdo no le gusta la idea de ser asesinado oh ya veo pero es completamente normal no que tan normal puede ser que quieras este asesinar a alguien jajaja jajaja si pero que hago entonces tienes que darle los arándanos especiales arándanos azules pero no hay arándanos en el bosque no deberías contarte esto pero tengo los contactos adecuados viven dentro de mi casa y tienen arándanos azules mi casa está en esa dirección ten cuidado oh gracias señor vámonos ok hemos llegado a otra parte del bosque que nos ha mostrado el señor hormiga vamos a ir ahora si por esos arándanos déjenme ver si no hay algo por aquí mi gato mira Fran estoy en peligro encuéntrame algún día en una jaula dorada en una jaula dorada ok vamos a ver si ya llego por aquí una pequeña y miniscula casita hola soy Fran da miedo pensar cuantos millones de hormigas habrá adentro ok creo que vamos a entrar ahí está la casita que me habían dicho esta debe ser la casa de las hormigas parece que está abierta pero muy atascada el poder de la destrucción la echará abajo esta debe ser la casa de las hormigas entonces que? uso mi hecha otra vez ahí está me voy a llevar este objeto ahora si déjenme entrar vamos a entrar a la casa ok ya estamos aquí adentro vamos a ver que hay por aquí ok me voy a llevar esto no debería coger lo que no es mío pero necesito pegamento ok es la hora del té señor que es esto calzoncillos una lámpara tan calientita es extraño pensé que las hormigas nunca cocinaban su comida ok me he subido aquí vamos a ver si hay algo por aquí vamos a llevarnos no creo que le importe si cojo un poco de carne para los hambrientos creo que es todo creo que sí está la cama desearía poder dormir con mi gatito en esta cama ah que es eso que son esos monos están bien raros wow esto está muy raro también a ti te va a tocar señor parece que estás muy enfadado hola hay lo diré bebe piña está no te caigas en la silla ten cuidado ya hombre ya va otra vez ya cálmate 11 cálmate bueno chicos voy a agarrar con los zalandos azules no eso duele Entonces tenemos que improvisar Señora piña, ¿qué está usted cocinando? Creo que es todo Ya le metí sus buenos golpes al pobre Su familia es muy simpática, señor piña Toma de las Entonces tengo que usar algo Vamos a usar este A ver si lo quiere No funciona A ver, espérenme No, no funciona Supongo que van a querer algo Entonces, espérenme Nada, por supuesto, ¿qué estaba pensando? Tampoco Una crayola No, creo que no Entonces Creo que usted tiene Creo que tengo que engañarle, pero ¿cómo? ¿Cómo lo engañaría Para poderle quitar las cosas? Necesito engañarlo De alguna forma Pobrecito bebé piña Se ha estado cayendo A cada rato A cada rato Ha soltado la raza del pobre No puedo Pero ¿cómo? No sé cómo Debo engañarlo Déjenme tomo algo Esperen Le hacía yo que aquí había algo muy raro Un cadáver Creo, bueno, sí es como un cadáver Entonces todos Todos son hormigas Ya, comiéndoselo Vosotros Vosotros, bichejos pequeños No me coméis Por favor No me llevaré La carne Y de esa forma Llevármela Ahí está He conseguido algunas cosas Una trampa de ratón Y una especie de tarjeta ¿Qué más hay por aquí? Señor, tiene toneladas de hormigas encima Solamente creo que es todo Vámonos Ahora sí, quizás Nos sirva algo De lo que hay por aquí Déjenme ver La reina de la carne Sensualísima Así, así El señor hormiga debe estar enamorado de ella ¿Cómo será el amor de las hormigas? Seguro que la cosa Nunca he visto nada parecido El señor hormiga debe estar enamorado de ella Seguro que la cosa va de carne Déjenme ver por aquí Si no hay nada No, no hay nada Ahora sí Vamos hacia otra vez A la casita de las piñas Y déjenme intentar algo de esto Ahí está Lo tengo Lo siento señor Pero realmente necesito los arándanos No los puedo agarrar Ah, ya están Ya, ya los agarré Ya los tengo, ya los tengo Pobrecito bebé Lo aventé como miles de veces ayer Pobre Oh no Han cerrado la puerta Como no Pues si los aventé Los empujé Les hice todo a los pobres ¿Cómo nos iban a enlocar con ella? Oh, ahí está la otra persona Espere No corra Ok, ya regresamos señor Has matado el escaracerto ya No vuelve a carne fresca Mejor le hubiera dado la carne a él Y ya Ya así hubiera sido más fácil, ¿no? Aquí está Te voy a dar algunas Ahí está Cómetelas Creo que lo tengo que hacer Lo siento Discúlpame No, Frank Ahí está la rata ¿Qué? Tú no eres mi gato Oh señorita Me has salvado de la miseria Pero ¿Dónde está el señor medianoche? Supongo que está algo decepcionada ¿A quién estás buscando? Mi gato Mi adorable gato El señor medianoche Oh señorita No le tengo mucho aprecio a los gatos Ya sabe Uno negro De grandes ojos amarillos Intentó capturarme ¿En serio? Parece tener problemas a menudo Espera Quizás sea mi gato Oh señorita Ese es el mismo Él es quien tiene problemas ahora ¿Por qué? ¿Qué pasó? Puedo mostrártelo Sígueme, por favor No está lejos de aquí Ay no Si matamos al marrón Bueno, al escarabajo Ok, vamos a seguir A la ratita Ya estamos Alguien se lo llevó señorita Pero Han desaparecido Oh cielos ¿Podría ser más específico? Ojalá pudiese Parece como si la tierra Se les hubiese tragado Si hay algo más Que pueda hacer por ti Házmelo saber Estaré por aquí Supongo que Esta ratita Es la que se llevó También el Es lo que les iba a decir Al peine ¿Te has robado el peine? Oh, el peine Es brillante Y precioso Peine Dámelo ahora mismo Vale Entonces ¿Podrías primero Peinar mi pelo? Sí Si puedo peinar tu pelo Oh, mira Nada más esa ratita Así, así, así Dice Gracias mi señorita Eres muy amable A ver si me han dado El peine Creo que ya sería todo ¿Tienes alguna idea Sobre cómo encontrar A mi gatito? Eso depende Mi señorita ¿Has buscado lo suficiente Como para encontrarle? Todo lo que hago Me sale mal Oh querida mi señorita Ojalá pudiese ayudarte Pero los que se llevaron A tu gato Parecían de otro mundo Quizás tenga un portal Que nadie más pueda ver ¿Quién sabe? Un portal ¿Qué es un portal? Un portal Un portal señorita Es como una puerta Creo Ya veo Gracias rata Adiós Bueno Vamos a llevarle El peine A las A las cosas De por acá Ah Estaban aquí en medio Perdón Es que tengo que Tomarme la La pildo Ok Ahora sí tenemos El peine Vamos a usarlo Aquí está Su bonita peine Señores Vamos a desenredar A esta cosa Que no sé qué es Pero que está muy rara Oh tú Fran La persona Finalmente lo hiciste Ojalá la llave Abra la puerta Que tú desees Y ahora volaremos Al sur Adiós Qué bonito Te vuelan Y fueran felices Por siempre Hermoso Adiós Señores brillantes Que tengan un buen viaje Ahora sí nos llevamos La llave también Y vamos a avanzar La rata ¿Quién te ha hecho esto? Ha sido mi gato Rata ¿Quién te ha hecho esto? Ha sido mi gatito Ok Solamente queda Este lugar No funciona Entonces déjenme Ver Esto qué es Dice Exterminador Pobres Monstritos Pequeños Ese bicho Parece seriamente Chiflado El texto Casi se ha ido Ok Un portal Un portal ¿Qué es un portal? Un portal Señorita Es como una puerta Creo Ya veo Gracias rata Adiós Entonces esto Esto ya habíamos Habíamos hablado Con la rata Ya habíamos hecho esto Entonces ¿Qué podrá ser? Déjenme ver A ver si puedo combinar Algún objeto Con estos A ver si podemos Combinarlos Ahí está Lo hemos combinado Y ahora sí Vamos a ver Si puedo combinar Este con este O Con este Quizás Creo que Así está bien Entonces Vamos para El otro mundo Debe de haber algo Quizás Creamos una puerta Podría ser No Entonces No Hasta una entrada Dice ¿Cómo podríamos Hacer una entrada? Pues con Pues con esto ¿No? Pues con Debo que con otra cosa No se puede Entonces ¿Dónde podría Pegarlo? Pues aquí Pégalo ahí Pégalo ahí Para que ya Podamos irnos Tampoco aquí Quizás Me hace falta Algo El escaracerdo El escaracerdo Ya está muerto Señor Gracias Y ahora Y ahora A comer No puedo Y para que lo sepa No había ningún gato Dentro Sino una rata ¿Una rata? Lo siento Ya lo ves Mis ojos están Demasiado viejos También tengo Problemas de corazón Y la espalda Muy fatidiada Fastidiada También sufro Y a veces No duermo Dice Está durmiendo Bien por él Buenas noches No duermo Ok, vamos a avanzar un poco más, quizás una pequeña y minúscula casita Once, por favor, ya compórtate, estás grabando Quizás podremos entrar a la casita Quizás la casita nos deje hacer algo No se puede, no, pues la casita no quiere que entremos a la casita ¿Qué más podrá hacer? Déjenme ver si me faltó algo por aquí ¿Qué podrá haberseme quedado? Hay agua en la pila Alguien olvidó limpiar el cepillo Esa es la hora del té, señor No hay nada por aquí tampoco Han cerrado la puerta Y en esta parte solamente tenemos alas, hormigas No hay otra cosa por aquí No hay nada que podamos obtener Tampoco No, de hecho no hay nada Nada con lo que podamos interactuar Un exterminador en plagas y está muerto Había muerto No podemos hacer nada aquí tampoco Entonces creo que ya me siento confundido Ya me siento confundido Ya no sé para dónde darle Debería Una pequeña casita Pero Pues no puedo entrar a la casita Quisiera entrar a la casita Pero no puedo Ok, aquí está solamente el gato Que ya este Que nos había seguido el gato Este Que es como tipo robot Algo así Aquí pues no hay nada Aquí solamente está la rata Tenemos la llave Tenemos Es todo Realmente no Hace una entrada Pero como Entrada es como cuando Entras a algún sitio así Pero De qué forma O sea yo ya le Pues no No tengo ni idea De cómo hacer la tal Entrada Y si la dibujo Quizás No Ok, debe haber algo Que me está faltando Para poder hacer La entrada Pero ¿Pero qué es? ¿Es algo de por aquí? Ahí está Listo Ya decía yo Que me faltaba algo Vamos a ver ¿Qué es esto? Una puerta Vaya, vaya Creo que ya Creo que al fin Creo que al fin Creo que al fin Ya Después de mil años Buscando once Ahí su puerta Intentando Encontrarla Creo que ya Lo hemos logrado Ahora solamente Espero que funcione Si no Pues ya las valí aquí Listo Ahora sí Esto es muy extraño Mi propia puerta Está cerrada Pues no por mucho Amiguita Vamos a abrirla Seguramente podemos Con la llave Ahí está Ahora sí Vamos a avanzar Un poquito Ahora para acá La verdad es que Que puertecita Tan curiosa Me pregunto ¿A dónde conducirá? Señor Medianoche ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Y bueno amigos Hasta aquí Hemos llegado En este capítulo De Frombone Y bueno No te pierdas El próximo Ya que Esta historia Está Buenísima La verdad Está muy muy interesante Y no olvides También dejar Tu poderoso like Compartir el video Para que lleguen Más personas Y suscribirte Si no lo has hecho Y te ha gustado El contenido De mi canal Suscríbete Y activa Campanita Para que me apoyes Así que Ahora sí Nos vemos en un próximo video Que tengan lindo día Los quiero Bye bye Chau